Estamos con Tulio Loza, un personaje que lucha contra la corrupción. Un hombre emblemático, un hombre de ejemplo vivo. ¿Qué pasó con Tulio Loza? ¿Dónde estaba Tulio Loza? Yo estaba viajando, hermano, porque me llamaron a nuestra televisión, pero obviamente está pasando por un momento malo. Nadie se atreve a ser un personaje de política, nadie se atreve a criticar esta corrupción asquerosa, esta insegura ciudadana bárbara. Entonces, me llamaron y M aquí, aquí M. ¿Qué opinas de la corrupción en el Perú y en Sudamérica y en todo el mundo? Es increíble, es una enfermedad, hermano, que ha agarrado a muchos países, pero se ha estacionado con más fuerza aquí en este país, donde las cosas están pasando lentamente, más lenta que tortuga embarazada. Increíble. Yo me pregunto, ¿y por qué acá no aceleramos tanto como en otros países? ¿Qué pasa? ¿Qué le podemos decir al pueblo peruano que reaccione? ¿Qué le podemos decir? Es que fatalmente el pueblo peruano no tiene las armas que tienen, por ejemplo, el Congreso, que tiene el Poder Ejecutivo, que tienen los jueces o las autoridades judiciales. Estamos fregados. Pero está funcionando. Ya tenemos esto que ha pasado en el Perú y que yo lo pronostiqué. Y tú eres testigo hace 20 años que decía que este es un país corrupto, mal ensamblado, que la gente no va a luchar por nosotros, sino van a ser una industria del gobierno o del poder político. Es increíble. ¿Qué hacer? Yo no sé, hermano. ¿Cuándo empieza Tululosa en la televisión? No, pero yo empecé hace 40 o 50 años, hermano, con un personaje que se llama Camotillo el Tindarillo, a sacar o a ponerle el dedo en la llaga a todas las cosas feas, mal ensambladas que hay en nuestro país. Pero yo dije, habremos llegado con este gobierno que luce decente, a lo mejor papá Dios lo envió al tal PPK para que le dé la gran oportunidad de all the bread y limpiar, limpiar todo esto. Y tipo que lo encuentre culpable, aunque sean presidentes, a la cana, hermano. ¿Cuándo viene Tululosa, de nuevo? Pronto, pronto. Estamos en unos coqueteos extraordinarios y pronto. Ahora, por ejemplo, tengo que grabar ya un programita que va a salir posiblemente en... Y es el que va... el público lo está esperando, porque ya se especula por los otros medios que llega Tululosa trayendo un personaje político que va a matar. Directamente para NSN, Carlos Cabasa, Liba, Perú.